Pongo el celular aquí Me desleño un poquito Y antes de empezar con este video Quiero decirles dos cosas La primera cosa es que ya se como me voy A pelar, por aqui esta apareciendo La foto Asi mas o menos me voy a pelar Tal vez se quede asi, tal vez No, pero Yo espero quedar asi Y no se porque estoy asi Con las manos asi Que tonto soy Y la segunda cosa que les quiero decir es que voy a hacer El intro anterior El que yo tenia anteriormente Y ahi esta la pared Y no se porque dice asi Soy un pendejo, eso no se lo tengo que decir a ustedes Pero porque ustedes lo saben Pero soy un pendejo, vamos a empezar Hola chicos bienvenidos un dia mas a mi canal Yo soy Ariel y estoy muy contento de tenerlos Aqui Adi Lovers Quiero contarles que el dia de hoy Les traigo un video de Les traigo un video de chistes Les traigo 3 chistes Para que ustedes se rian Pero antes de ir con los chistes Vamos a hacer un juego Si te gusta este video Regálale un like Y suscríbete a mi canal Para llegar a los 350 Vamos por los 350 suscriptores Ahora si Los chistes Bueno El primer chiste es Que un niño estaba nadando Y Le dijo a su mamá Mamá Porque he nado en circulos Y la mamá le dijo Cállate o te corto el otro brazo Osea El tipo Nadaba así Estoy llorando Pero Estoy llorando de la risa Creo que es lo mejor Que he hecho en años El segundo chiste Es que Estaban dos amigos Y uno era cieguito Y el otro Le cuenta un chiste Y salta el cieguito Y le dice No le veo la gracia El último chiste Es este Un trabajador Va con su jefe Y le dice A su jefe Jefe Vamos a trabajar El día de los muertos No Y el jefe Le dice Usted está muerto Y el trabajador Responde No Pues póngase a trabajar Ese no dio risa Pero Igual Tiene que preguntarlo Usted es el culturero Si Pues no tiene la ja Ok Mi mamá dio su opinión Y como ese chiste Estuvo muy malo Voy a cerrar este video Bueno chicos Muchísimas gracias Por ver este video Si te gustó Sabes que me puedes Apoyar regalándome Un like Suscríbete Para formar parte De la familia Ari Lover Y nos vemos mañana Con un nuevo video Chao Chau Chau